¿Cómo le hace la yaqui? Me lastima No, si cuando me hacen así Me aparece todo el mundo Al fin de tanto van a Moretear todo el mundo muchachas ¿Quién se va a separar a la yaqui? Un par de tiritos Un par de tiritos Dice, mira fe Mundo Tiene la cuidad ¿Qué tal? ¿Sabe a la cuidad? ¿Qué tal? Tu mamá de puta ¿Que va a amar? ¡Me va a amar! Muchachas Ustedes van a agarrar al cuidad ¿Qué le me mandaron a llamar? ¿Que querían de mi? Mira un jabato Yo te voy a pedir. Alguien me dijo que le había dado mi número de teléfono. ¿A quién? ¿A quién le diste mi número de teléfono? Pero la Marisol tiene la culpa. ¿A quién le diste mi número de teléfono? ¿A quién le diste mi número de teléfono? ¿A quién le di el número de Tuba? ¿A quién? Dije que yo le di un número de teléfono. A todo el mundo le están dando su teléfono. ¿A quién le diste mi número de teléfono? Solo a Tuba. ¡Y hueso! Tuba tiene mi número todo. Sí, estamos en un grupo. No, tú vas a darme el número de teléfono. No, todos estamos en un grupo. ¿Quién le diste mi número? Yo todavía no me acuerdo. Ah, se lo di a Choja. Y la Cindy se lo di a qué? Al diablo. ¡La Cindy! ¡La Cindy! ¡Pobre! El número de la Cindy se lo di a Choja. Y a la Cindy se lo di al diablo, dice. A ese mundo, a todos le están dando el número. ¿A quién le diste mi número? A ver. A ver. ¿Quién es Choja? ¿Quién es Choja? ¡Aú! ¡Qué tío de la Mari! ¡A la Mari! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Tú ganas la cuenta? A ver esos dos huecos, dice la… ¿Por qué no amarran al mundo? ¿Por qué no amarran al mundo? Amarrados lo vamos a hacer. Bailen, bailen. Bailen. Bailen ahí en la calle. Bailen, bailen, bailen. ¿Quieren manejar al mundo? Bátenlo, bátenlo. Desnúdenlo. Desnúdenlo, dice. Ya lo llevó, mamá. Ya lo llevó, mamá. Bátenlo al agua. Bátenlo al agua para todas. Márezal, dice. Márezal, dice. Vaya mundo. Hoy sí. Un beso. Denle un beso. Ya van a hacer orinar al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es que muchos le dan número a los hombres. ¿Por qué? ¿A quién le dio el número? Este muchachito le dio mi número de teléfono. Y lo malo es que no dice. No dice quién es. No dice quién es. No dicen quién es. Por eso. No dice quién es. No dice quién es. ¡Vamos! Imaginen el pantalón, dice. ¡Órale! No, mala onda. No patojas, ahí déjenlo, se van a golpear. Ya. El mundo no esté dando el número de aquellas. Mala onda. Ya, Cindy. Mucho le está dando el número, Cindy. Mucho está dando el número de teléfono. ¿Y tu teléfono ahí se quedó? Ya. ¿Quién te escribieron, Cindy? Me escribieron, primero me escribieron, hola. Después yo les puse hola. Le pregunté quién era, no me quisieron decir. Después me volvieron a poner que como estaba yo, les dije que bien. Y me dijeron que yo era la que trabajaba aquí. O sea, la que andaba así en el grupo. Ajá. Yo les dije que no. Y me dijeron que no fuera mentirosa. Porque me tenían bien controlada. Y me dijeron... A mí me mete en busca. Sí, porque me emocionaron. Me dijeron, y conocí a Mundo. A Mundo, me dijeron. Ajá. Sí. Entonces preguntarle a él quién soy, me dijo. Hágase para allá, Mari. Hágase de un lado. No me quiso decir, incluso hasta le llamé a Tua. Y le dije a Tua. No, la Cindy solo me dijo. Mira, me dijo. Conocés este número. Y me lo mostró ahí. Y cuando vi yo, pues... Vi yo, me enseñó la foto de perfil y todo eso. Mira, me dijo. Y me enseñó el teléfono. Para la cara. Si conocía, no. Le dije yo. Porque me están escribiendo y me están molestando. Que no sé qué. Para la cara. Y tan segura es que fue este Mundo. Sí, porque el muchacho me dijo que si me muevo, me dijo conocer este Mundo. Pero dígale que sube una foto. No tiene foto, solo tiene una imagen. Y este, yo lo había bloqueado. Y después, este, cuando le dije a Tua lo desbloqueé. Porque dije, tal vez tú vas a conocer el número. Porque me dijo que era de aquí, de la aldea. De ahí me lo mostró la Cindy. Ya te vas a ir para allá. Y no, no di quién era, a ver quién es. Son dos. Porque ahora me escribieron de otro número. Igual me dijeron de ti. De Mundo. O sea que ya van dos personas que me van a escribir. Ay, acúdate. No, en serio. Mi huevo. El primero es un 40. Y a usted ya aquí no la molesta. Y el otro es un 33. ¿Qué pasa es que yo no tengo ningún contacto en ese día? No. Es que el de la Yacalín es número nuevo. Ah, sí, es que cambió chip nuevo. El número no lo tiene. Para que no lo esté molestando. Ahí dijo un cuate ahí. Ah, el primero es 40. 76. Y el otro es... ¿Cuál es ese? Y el otro del que me han estado mandando mensajes. Igual que dicen que si conozco a Mundo es 33.85. Órale. Todo me meten a mí. Porque te mencionan. Está fregado, muchachos. No hay mala onda que estén molestando a las patojas. Va. Que los saludes sí va. Es normal va, pero... Sí, pero a nosotros nos asustan porque nos dicen que nos tienen... O sea, a mí me han dicho que me tienen bien controlada. Que miran cuando entro, cuando salgo. Y que es un amigo de Mundo. Preguntarle a Mundo y él sabe quién soy. Él sabe a quién me dio tu número medio. Sí, mire. Y a días, porque no te había visto, no te había reclamado. Hasta hoy que lo agarraba ahí. Hasta hoy que estoy viendo a Mundo, le estoy reclamando. Y le están agarrando ahí. Sí. Queriendole dar duro al cuate. Sí, porque eso no se hace. A ver. La Cindy le lleva. Un beso. Ahí le voy a dar un... Un beso te va a dar, dice. A que te contente, dice Cindy. Intentalo. Vaya, intentalo, dice. Cindy. ¿Vos, Marisol? ¿Qué onda? Ya tuvieron las ganas de seguir a Mundo. La Marisol te va a dar uno que va a dejar noqueado. Ya vas a ver. Ahí le va a llamar a Choja. ¿Quién es Choja? Yo se lo digo mencionando. Si tanto que lo quiere, ¿por qué no se casa con él? ¿Con quién? Con Choja. La verdad que a mí... La verdad, la verdad que a mí me pone hasta aquí. Hasta ahí. Como que es comida. Como que con eso se llena. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo decir otra cosa. Que Choja. No puedo decir otra cosa. Que Choja. Que Choja. Dios. Como dijo a mi tía, lo que pasó, pasó. Y lo que es nuevo, nuevo. Ah, entonces sí pasó con Choja. Ni para allá va. No. ¿Por qué metes otra plática? Ja, 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 ja. Bueno pues vaya pues para todas. Entonces ahí va la yaqui, la tocaya de la yaqui. Ja, 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 ja. Pero la otra es la de Videochapín, la yaqui. Bueno entonces... De ahí es que yaqui se llama? Sí, ahí es la... Sí, se han dado cuenta que yaqui de... Y se han dado cuenta que en cada canal hay una de un nombre repetido. Porque en el de Chapín está una yaqui. Ajá. Y en el del otro hay una maravillosa. Ah, sí. ¿Cuál? La hermana de tú. Ah, sí. Ah, sí. Y... Y... Ajá, pero esta la yaqui es la... La mera yaqui. La que pasó ahí. Bueno entonces pues... Vamos a ver que quede ahí con el cuate ahí. Ya no estés dando el número, cuate. Sí, por favor wey. Porque esta vez no te boxe. La próxima vez te voy a hacer bien. Se van a estupar por hoy Batajas? Por hoy. Por hoy nos vamos a perdonar. Va pues, entonces nos vemos. Ya nos perdonamos ya. Para la próxima, mira ya. Vas a ir a caer allá en este río. Mira por allá. Bueno pues, así aquí dejamos esto. Adiós.